¿Qué tal señores? Nuevamente Leo Luna, haciendo un segundo video en relación a este tema de Plus500 y el trading. Lo que voy a hacer en este video pues aplica para cualquier plataforma de trading y se trata únicamente de la disciplina que debe de alcanzar uno si pretende tener cierto éxito con esta cuestión. Si han estado oyendo al respecto, se darán cuenta de que en muchos lugares se maneja una cifra de que el 90% de las personas que inician el trading fracasa. Únicamente el 10% logra el éxito y ese éxito deriva precisamente de la disciplina. Puede parecer a lo mejor que, digo, tengo muy poco tiempo haciendo esa cuestión como para hablarles ya de disciplina, pero sí puedo decirles que efectivamente algunas cosas de las que he leído en internet y que ya me ha tocado vivir pues dejan claro que la única forma de tener éxito aquí es ser constante, metódico, disciplinado. Esta no es una cuestión como un casino, como muchas personas a veces lo quieren ver o se confunden. No se trata de apostar a ciegas, obviamente, ¿no? Tenemos que tener tanto un análisis técnico que es la cuestión de analizar tablas gráficas, indicadores, señales, etc. Y necesitamos por el otro lado tener un análisis fundamental que se nos lo da precisamente conocer el entorno internacional o específico del país en el que pretendamos operar. Por ejemplo, si queremos operar con algunas cuestiones de México, con nuestro país, pues tenemos que saber la política monetaria, exportaciones, cómo está el precio del petróleo, estar al pendiente de las noticias básicamente, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues el aspecto técnico y el fundamental es el que nos va a dar las bases para decidir cuánto entrarle al mercado y tener éxito en esa cuestión. Pero bueno, aspectos más específicos. Tenía aquí una lista de cosas que me han pasado y que espero no volver a repetir y se las comparto. Bueno, ser disciplinados, obviamente. ¿Qué enfoca, qué engloba esta disciplina? Bueno, no permitan que una operación ganadora se vuelva perdedora. Eso es muy cierto. Abrimos una posición, por ejemplo, el petróleo. Vemos que está en un punto bajo. Hay rumores de que se van a congelar los precios del petróleo como recientemente ocurrió, lo cual va a hacer que los precios se eleven. Metemos una compra a 47 dólares. El precio sube hasta 50, nos deja ganancias dependiendo de cuánto le hayan invertido. Y no cerramos las posiciones con ganancia por avaricia. No hay otra cuestión más que la avaricia. Ya ganamos, no sé, 500, 1000, 10, 1000 pesos, lo que tengan de ganancia. Y pensamos, bueno, si ya gane tanto, pues puedo ganar más. Y dejamos la posición abierta, nada más para que de repente se nos voltee la tendencia y esas ganancias o se reduzcan o completamente se den la vuelta y se conviertan en pérdidas. Entonces, es difícil al principio hacer eso porque vemos que vamos ganando y queremos seguir ahí, pero no lo hagan de verdad. Si ya tienen una ganancia razonable para sus expectativas, ciérrenla y en todo caso hagan una nueva o demás. Pero no permitan que las ganancias se les conviertan en pérdidas. Eso es algo de lo que ya no ha ocurrido y desearía no haberlo hecho, obviamente. Entonces, bueno. Desarrollen una metodología y apeguense a ella. Eso pues depende de cada quien. Muchas personas les van a dar muchos consejos. A fin de cuentas, ustedes tienen que probar y encontrar la metodología o el sistema con el que se sientan más cómodos y el que les dé mejores resultados. Tampoco se trata de estar aferrado a una sola postura. Si nos damos cuenta de que nuestra estrategia no está funcionando, pues que es lo correcto. Obviamente, busca otras alternativas hasta que encontremos la adecuada. Otro punto que me pareció muy interesante y que encontré por ahí era el de ser nosotros mismos. Sé tú mismo. No pretendas ser otra persona. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, uno ve obviamente a inversionistas muy exitosos, multimillonarios, que invierten cantidades muy fuertes de dinero y pues obviamente pueden obtener mucho dinero, pero también a costa de un riesgo muy elevado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Mantener los pies sobre la tierra. Si vamos a abrir una cuenta con, no sé, 10 mil pesos, por poner un ejemplo, procuren siempre hacer trades por el mínimo de las operaciones que sea posible. Es decir, si la cantidad mínima de barriles de petróleo, por ejemplo, que pueden comprar son 5, compren esos 5, aunque tengan 10 mil o 20 mil o 50 mil pesos, no se agarren comprando lotes muy grandes aún y cuando tengan mucho apalancamiento. ¿Por qué no se trata de eso? Se trata primero de operar con las cantidades pequeñas hasta que desarrollamos una metodología que nos funcione y ya después puedan ir avanzando a hacer trades más grandes. Entonces, no pretendan ser Bill Gates o Axel de Billions y así no positarse un ejemplo burro. Hagan operaciones de acuerdo a su realidad y manténganse así hasta que logren tener cierto éxito. Tenemos que aprender también a cerrar las operaciones cuando ya de plano veamos que no es nuestro día. A fin de cuentas, recuerden que el mercado está abierto todos los días, bueno, en cierto, fin de semana es sábado, pero pueden operar todos los días, prácticamente a todas las horas. Entonces, no hay que aferrarnos. Si estamos teniendo un mal día, hay que tranquilizarnos, cerrar las posiciones, apagar todo y el día siguiente empezar otra vez con una nueva estrategia. También eso es difícil. Yo al principio solía dejar las operaciones abiertas toda la noche. Eso tiene dos desventajas. Por un lado, el broker, dependiendo del que utilicen, les va a cobrar una comisión por mantener sus posiciones abiertas durante la noche. Y además del factor psicológico, ¿no? Yo duré un rato básicamente sin dormir o tenía una alarma cada dos horas a las 12, a las 2, a las 4 de la mañana para estar al pendiente de los movimientos y ver que no se me fuera a revertir la tendencia, ¿no? A tener o que mis pérdidas fueran a dejar en cero de cuenta. Eso también ya llevaría a un tema para otro video que es la gestión del riesgo, pero bueno, ahorita vamos nada más así rápido con algunos puntos. Entonces, si van mal, acéptenlo, ciérrenlo, relájense, empiecen al siguiente día. Hablando de ese tema, también hay que aprender a cerrar las posiciones perdedoras. Así como al principio les decía que no hay que dejar que las ganancias se nos volteen, pues tampoco hay que aferrarnos a las posiciones perdedoras. Suele pasar que vemos que, ah, sí, no sé, el petróleo va a bajar y nos ponemos cortos esperando que el precio baje para que nos dé ganancias y resulta que no, el petróleo empieza a subir porque hubo un bombardeo en los Emiratos Árabes y, no sé, se descontroló el mercado internacional y el precio subió repentinamente. Si ven que la tendencia va en contra de ustedes, no se aferren pensando, no, no, ahorita va a dar la vuelta y me voy a recuperar y las pérdidas van a hacer ganancias, claro que puede ocurrir, pero salvo que tengan indicadores técnicos que demuestren que eso podría pasar, pues realmente es una mera acorazonada y no vale la pena aferrarse a ella. A mí también me pasó esa cuestión. Tenía mucha confianza en una operación y se me volteó. La mantuve días y días y días esperando que se revirtiera la tendencia y, bueno, ese momento no llegó, entonces pues ya tuve que por fin darme por vencido, despecer a la posición con algunas pérdidas. Entonces es importante eso, si ven que la tendencia no va hacia donde ustedes creían, acéptenlo, cierren con pocas pérdidas y no dejen que las pérdidas consuman su cuenta. Se van a arrepentir de eso, la verdad, y van a desear haberlo hecho antes, ¿no? Pero bueno, que más que más rápidamente. Un tema interesante que estaba leyendo, algunas personas dicen que no es importante poner atención en las noticias, yo ahí sí personalmente discrepo. A lo mejor no es importante las noticias si nos llegan ya desfasadas, ¿no? Pues de nada me sirve saber que hace dos horas la OPEP decidió llegar a un acuerdo para congelar los precios del petróleo. Bueno, si ya hace dos horas fue cuando el mercado explotó y era ahí la oportunidad de entrar a hacer algo de dinero, ¿no? Si son noticias viejas, pues bueno, ya hay que dejarlas ir. Lo que sí es importante y les recomiendo es estar en los sitios de internet especializados en inversiones y en política y estar atentos de cuando vaya a haber sucesos que puedan afectar en el precio de algún valor o de un bien que estén invirtiendo. Por ejemplo, hace días que fue el debate Trump-Clinton, yo y unos amigos estábamos ahí al pendiente del debate y fue muy interesante ver cómo durante el debate el peso ganó terreno sobre el dólar, sin embargo venía perdiendo, ¿no? Entonces lo importante es estar en el mercado en el momento que ocurren las cosas. Si son noticias ya viejas, pues mejor ya olvidarlas y seguir más adelante. Hay que aprender a perder dinero, ya se los dije. Otra cuestión también en ese sentido, si el mercado está muy tranquilo o en una lateralidad como se le conoce, es decir, que no está ni subiendo ni bajando, sino que el precio está muy, muy estable, pues a lo mejor no es recomendable dejar ahí las posiciones por lo que les decía. Les van a estar cobrando una comisión diaria por dejar las posiciones abiertas y el precio realmente ni les va a dar ganancias significativas, a lo mejor no les quita mucho, pero van a estar pagando comisiones. Entonces si ven que todo está muy tranquilo o muy lateral, pues a lo mejor es momento de salir del mercado y esperar a que todo se agite nuevamente, ¿no? Que más ganen un poco cada día, es lo que les decía hace rato, no pretendan, como me decía un primo, no pretendan hasta hacer un home run, mejor ve procurando cada día hacer hits pequeños, ¿no? De acuerdo, como les decía, a su realidad y a sus posibilidades. No esperen si invirtieron 10 mil pesos, en un día ganan 5, 10 o 20, o sea, las probabilidades de que eso pasara serían muy remotas, sin preparación, y obviamente serían más suerte que técnica. Entonces fíjense, metas realistas, como no sé, hoy voy a ganar 500 pesos y voy a cerrar, y así todos los días hasta que vayan aumentando su capital. Y ya, conforme pase el tiempo, van a aumentar su capital, van a aumentar y mejorar su técnica, y van a poder meter posiciones más fuertes, obviamente. Sean consistentes, como les decía, desarrollen su técnica, apérense a ella, si les están dando resultados, sino que solamente hay que buscar por otro lado. Otra cuestión que también hay es a lo mejor fuente de debate. En algunas páginas o algunas personas recomiendan diversificar, porque si diversificas tus posiciones o en lo que estás invirtiendo, pues de alguna manera reduces el riesgo de pérdidas. Como dicen, no hay que poner todos los huevos en una canasta. Es cierto, pero sin caer en el exceso. Es bueno tener algunas posiciones en, no sé, ahorro, plata, petróleo, dólares, euros. Por poner un ejemplo, cinco posiciones en cinco bienes distintos, en cinco assets. Pero también si tienen demasiadas abiertas, sin suficiente capital y sin suficiente experiencia, es muy difícil ponerle atención a todas y controlarlas. Eso a fin de cuentas va a terminar por acabar con su cuenta muy, muy rápido. Más si son cuentas, son las de nosotros, que obviamente, supongo que somos gente, estamos empezando en esto, no somos millonarios y estamos empezando con cantidades moderadas, razonables. Entonces, eso es también interesante. Si tienen una cuenta limitada, vuelvo a lo mismo. Hagan operaciones pequeñas, por lo mínimo. No se confíen del apalancamiento. Puede ser muy bueno, pero también puede ser lo que destruya su cuenta y, pues, obviamente, la confianza en ustedes mismos, inclusive, a la hora de volver a operar, ¿no? Y, pues, básicamente es eso. Creo que esos son los puntos que había encontrado que me han parecido más importantes enumerar. Les dejó el video nada más, nuevamente, como una especie de guía muy básica, muy sencilla. A lo mejor más adelante hay videos un poco más técnicos para los que les interese. A mí me serviría también para repasar y adentrarme más en esta cuestión. Entonces, pues, ahí se los dejo si tienen cualquier duda o comentario adicional. Ya saben, con toda confianza dejarlo aquí en los comentarios y podamos más adelante a ver cómo nos va. Gracias. Gracias.